Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy, un domingo más, que tenemos que comentar un nuevo tuit del diputado de Podemos, Pablo Echenique. La verdad es que nos va a dar todos los domingos material para sacar vídeo. Y vamos a tratar ya directamente el materia, que estaréis viendo en la portada de OK Diario. Echenique enloquecido contra los votantes de Vox. Entonces, ¿racista crees que el machismo no existe y que la tierra es plana? Porque ayer el señor Echenique, la verdad es que publicó un tuit bastante lamentable en sus redes sociales. Y obviamente, pues tenemos la obligación de comentarlo aquí en el canal, como ya hicimos el domingo pasado con otro tuit. Y como ya hicimos el domingo pasado con un pequeño clip, ¿no?, de Pablo Iglesias. Por lo tanto, sí que es cierto que a los podemitas, ¿no?, a los podemitas, pues les encanta mucho o se demuestra que tienen mucha tolerancia, ¿no?, y que tienen mucho respeto. Bueno, el tuit de Pablo Echenique de Robocop es el siguiente, ¿no?, porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros, porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco, y la tierra es plana, porque nunca contrastas una fake news de, ok, cloacas, y te ponen, pues, la portada del país semanal, ¿no?, que hoy domingo, pues, entra con una especie de reportaje. Y estaréis viendo la foto de la gente, de los motivos por los cuales vota a Vox, ¿no? Entonces, bueno, esto en primer lugar hay que comentarlo, o vamos por partes, ¿no? En primer lugar, conociendo al periódico Lo País, porque a mí me hace muchísima gracia, que ahora lo comentaremos, que Pablo Echenique hable de fake news y lo asocia, ok, diario, cuando no hay un medio de comunicación que haya lanzado más fake news sobre cualquier cosa que el periódico Lo País, que el periódico eldiario.es de Ignacio Preescolar y Antonio Maestre y Ferreras en la secta. Es decir, ellos son los grandes creadores de fake news, empezando con el 11M, que todavía no sabemos lo que ocurrió, y siguiendo todos estos 15 años que han pasado al respecto 16. Por lo tanto, me hace gracia que se asocie fake news con OK Diario y no con los periódicos Progres, que son los que realmente lanzan fake news todos los días, ¿no? Pero bueno, hay que empezar diciendo que respecto a la revista del semanal, ¿no?, que entra todos los domingos, en primer lugar, yo no tengo por qué creerme que la gente que sale en esos reportajes o en esas entrevistas sean realmente votantes de Vox, ¿no?, y conociendo los antecedentes de fake news de Lo País, pues no sé por qué me tengo que creerlo, ¿no? Pero bueno, dando por sentado de que la gente que sale en esa revista, ¿no?, sí que son verdaderos votantes de Vox, pues que han explicado un poco, pues cuáles son los motivos por los cuales, bueno, pues han decidido votar a ese partido político. Hay que decir que en ninguna de las entrevistas, de acuerdo que lo he dicho, lo podéis leer comprando el semanal, habla de la tierra es plana, es decir, que ahí Pablo Echenique mete un poco esas dos palabras, ¿no?, o esa frase para tratar de ridiculizar, por así decirlo, a los votantes, ¿no? Hay que decir que a mí me parece mucho más normal, me parece mucho más lógico, entre comillas, ¿no?, creer que la tierra es plana a creer que el socialismo funciona y va a mejorar la vida de la gente. Es decir, yo considero mucho más lógico que la gente piense que la tierra es plana a que piense que el socialismo va a mejorar la vida de la gente. Y lamentablemente en este país llamado España hay más gente que piensa que el socialismo va a mejorar la vida de la gente, y hay los votos de PSOE y Podemos, a gente que piensa que la tierra es plana. Por lo tanto, hombre, lo he dicho, yo prefiero mil veces que la gente piense que la tierra es plana a que la gente piense que el socialismo funciona. Y lamentablemente en España es al revés. Bueno, al respecto hay un tuit muy interesante de una tal Patricia Fernández que dice lo siguiente, a mí tampoco me gusta esta portada, porque sale lo dicho en la portada del país semanal, por las razones por las cuales pues se vota, a la gente ha votado Vox, y dice que el problema no es de la revista, el problema es que no me gusta que una mujer joven y que sale en la portada con chupa de cuero sea votante de un partido, y bueno, ya te empieza a decir otra vez los mantras progres, misógino, racista, negacionista y ultraderechista, y acaba diciendo que no me gusta la realidad. Claro, esta mujer se ha dado cuenta de que el periódico progre por excelencia, el periódico manporrero por excelencia del poder, como es lo país cuando gobierna la ultra extrema izquierda por demita radical como tenemos en España, claro, se ha dado cuenta de que ya no puede controlar la opinión de la gente, es decir, los grandes medios de comunicación que los tuvimos hablando ayer en el directo, ya no controlan la opinión de la gente, por suerte. Gracias a Dios tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos medios de comunicación alternativos, la gente está pensando por sí misma, y no se deja arrastrar por estas corrientes de opinión lobotomizadas de los medios progres. Por eso esta mujer acaba diciendo, no me gusta la realidad, claro, lo que le jode es que haya más de 3 millones y media de españoles, y serán muchos más en las siguientes elecciones, que no están de acuerdo o que pasan olímpicamente de las consignas progres de estos medios de comunicación manporreros del poder, y que no hacen caso a sus fake news, y que piensan por sí mismos, y que dicen, yo voy a votar al partido del sentido común, yo voy a votar a Vox, te guste o no, y eso obviamente escuece y duele mucho a la extrema izquierda, y eso duele y escuece mucho a los medios de comunicación manporreros del poder, como por ejemplo Europaís, porque saben que ya no pueden controlar la opinión de la mayoría de la gente. Bueno, luego respecto a los mantras de siempre, no vamos a decir absolutamente nada, yo creo que ya nos hemos cansado de desmentir estos insultos, y a la gente cada vez ya le importa menos lo que diga los medios de comunicación, y ya no se creen estas pamplinas, y luego me hace mucha gracia porque lo he dicho, habéis visto ya la portada, que será una mujer joven, efectivamente, con una chupa de cuero, y ahí, hombre, este tuit tiene unos tintes un poco, diciendo que hoy parece que si va con una chupa de cuero, no sé, le tiene que votar, yo que sé, a los podemitas, o sea, realmente un poquito de mainsplaining, que les gusta mucho a los progres, utilizar esa palabra, pues aquí sí que, sí que, bueno, pues aparece en este tuit, luego si veis el propio tuit del País Semanal, pues nos dice que, bueno, que es inmigración, desigualdad, conflicto independentista en Cataluña, hartargo con la vieja política, etcétera, porque lo he dicho, nadie habla de la tierra es plana, Pablo Echenique lo pone en su tuit para tratar de ridiculizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando de lleno en el tuit de Pablo Echenique, que lo vamos a comentar, que tengo aquí apuntadas un par de ideas, en primer lugar, me hace mucha gracia, y yo alucino, ¿no?, con la soberbia con la que hablan los podemitas cuando se dirigen a los votantes de Vox. Hay que recordar una cosa, hay que recordar que a día de hoy en el Congreso de los Diputados, por mucho que efectivamente Podemos forme parte del gobierno, un gobierno que no va a durar nada, cuando caiga la dictadura en Venezuela, que acabará cayendo, caerá este gobierno y todos acabarán en la cárcel. Pero hay que recordar que en el Congreso de los Diputados Podemos tiene 35 escaños y Vox tiene 52. Lo digo porque a muchos podemitas se les olvida que Vox tiene muchísimos más diputados y casi un millón de votos más que Podemos. Lo digo porque, lo he dicho, se le olvida muchas veces, ¿no?, a estos podemitas cuando hablan con esta soberbia y con esta superioridad moral cuando se refieren a los votantes de Vox que demasiados insultos y demasiados mantras han tenido que aguantar precisamente de los defensores de los 100 millones de muertos del comunismo o de los defensores de la dictadura iraní que se cuelga homosexuales, se la pida a mujeres o los defensores de la narcodictadura chavista de Venezuela que asesina a los disidentes por las calles. Por tanto, hombre, elecciones de superioridad de esta gentuza, sinceramente, ninguna, ¿no? Pero lo dicho, me sorprende con esta superioridad con la que habla el partido de Robocop cuando, por ejemplo, a nivel autonómico, las pasadas elecciones del 26 de mayo perdieron el 70% de los diputados autonómicos. La marca Podemos tiene menos escaños en la Comunidad de Madrid que Vox. Por tanto, hombre, que den lecciones aquí esta gente, pues, sinceramente, alucino. Alucino esa superioridad moral con la cual los podemitas hablan, ¿no? Más de otra vez, muchísimas gracias como volveréis a ver en el tuit que dice que nunca contrastas una fake news de OK Cloacas. Y claro, a los podemitas hay que decir que les fastidia mucho la figura de Eduardo Indam y le disgusta mucho, ¿no?, la figura de OK Diario. Hay que decir que tienen una posición enfermiza contra un medio de comunicación normal y corriente como es OK Diario que hay que decir que nunca se han visto obligados a rectificar ni a cambiar ninguna noticia cosa que no ha ocurrido con los medios de comunicación Progres, con Lopais, que ya hemos desmentido muchas veces pues todos los mantras y todas las fake news que han lanzado al respecto. Obviamente, sin ir más lejos, pues, de toda la gente de Vox, ¿no?, haciéndonos creer, por ejemplo, que Iván Espinosa de los Monteros es un constructor ilegal que Rocío Monasterio firmó planos y no sé qué cuando no hay ninguna denuncia tramitada en ningún juzgado. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que contaba Lopais pero, bueno, ya sabéis que son los reyes de la manipulación, los medios Progres, ¿no? Hay que decir que Podemos está muy fastidiado con la figura de Eduardo Inda, ¿no? Que, por supuesto, Podemos desearía la ilegalización de OK Diario y la detención e ingreso en prisión de Eduardo Inda, ¿no? Hace falta tener tres másteres universitarios para saberlo. Cualquier dictadura chavista lo primero que se hace es ir contra los disidentes de esa dictadura chavista, ¿no? Que es lo que se quiere imponer en España de la mano de Podemos. El gran problema que tiene Podemos es que Eduardo Inda, es que OK Diario, ha destapado muchos chanchullos, ¿no? de los marqueses de Galapagar. Por ejemplo, un caso Plom valorado en más de 600.000 euros en territorio protegido por fauna y flora según la Unión Europea. Destaparon que Irene Montero explotaba laboralmente a sus empleados del hogar. Ha destapado que, precisamente, Pablo Echenique no estaba dado de alta o no daba de alta a la Seguridad Social a su asistente. Destapó también todos los escándalos de Ramón Espinar, toda la financiación que ha recibido de Venezuela, toda la financiación demostrada que ha recibido Juan Carlos Monedero del Banco Alba de Venezuela, etc. Es decir, ha destapado tantos escándalos de este partido chavista que, por supuesto, están muy alterados, están muy enfadados, ¿no? Y les disgusta mucho la figura de Eduardo Inda y la figura de OK Diario, si por eso le llaman OK Cloacas, las cloacas del Estado y demás, ¿no? Cuando os he dicho, no hay más agitador de fake news que el periódico Lopáis. Pero volvemos a lo de siempre. Los medios de comunicación han perdido su fuerza. No han perdido esa fuerza que tenían para tratar un poco de dirigir la opinión de la gente, sobre todo medios de comunicación progres, sobre todo los mamporreros del poder, y eso le fastidia mucho a Pablo Echenique y le fastidia mucho a todos los de Podemos porque ellos lo que quieren es que solo haya un tipo de medio de comunicación. Que sea el medio de comunicación que hable bien de mí, ¿eh? Que somos el poder y hable mal de la oposición, que es lo que también habría en cualquier dictadura chavista. Solamente un medio de comunicación de propaganda del partido que está gobernando. Y claro, los medios de comunicación que se salen de eso, ¡ay! pues no les gusta mucho a la extrema izquierda podemita de Pablo Echenique, ¿no? Bueno, Maneta de mucha gracia, ¿no? Que dice que después, si vamos un poco avanzando hacia atrás, ¿no? En el tuit, habla, bueno, por supuesto de lo de que la tierra es plana y ha dicho que nadie, ninguna persona que sale en esta revista del país dice que la tierra es plana y lo he dicho, consideraría mucho más lógico que la gente piense que la tierra es plana a que el socialismo va a funcionar y va a mejorar la vida de la gente. Y también nos dice de que el machismo estructural no existe y el cambio climático tampoco. Y obviamente, pues claro, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? Que tengo aquí apuntados. En primer lugar, me hace gracia que Pablo Echenique hable de machismo. Me imagino que se referirá a Pablo Iglesias y su Marilón Montero azotaría hasta que sangrase. Me imagino que se referirá a ese tipo de machismo, ¿no? Pero bueno, empezando por la figura del cambio climático. Ya sabéis que nadie, ninguna persona en este país llamado España en este planeta llamado la tierra niega el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto que el clima cambia. El clima ha cambiado a lo largo de la historia y va a seguir cambiando. Por eso ha habido épocas de glaciaciones, por eso ha habido épocas en las cuales la temperatura de la tierra ha aumentado, etcétera, etcétera. Bien, lo que estamos un poco hasta las narices es de la religión en la cual se ha convertido este cambio climático, la religión del siglo XXI en la figura de Greta Thunberg, que ya sabéis que Greta Thunberg es activista, que también es la profesión del siglo XXI, ¿no? Que nos tratan un poco, pues, de lanzar mensajes apocalípticos por parte del chiringuito de la ONU diciendo que la tierra se va a extinguir dentro de 50 años. Ya hemos puesto en muchos vídeos ese informe de la ONU en 2001 diciendo que íbamos a ir en manga corta en verano en Cantabria en diciembre, diciendo que iba a haber palmeras en Cantabria en diciembre, diciendo que iba a desaparecer las playas del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, diciendo también que había islas, ¿no?, Maldivas y demás que iban a estar cubiertas ya, ¿no?, y desaparecidas dentro de 30 años. Y, por supuesto, esos mensajes apocalípticos no van a ocurrir. Y eso, evidentemente, no quita, por supuesto, pues que habrá que proteger la tierra, reciclar, apagar la luz y demás historias que aprendes en el colegio, ¿no? Pero cuando los propios científicos se ponen de acuerdo con la figura del cambio climático y cuando la máxima referente del cambio climático es una niña de 15 años que debería estar en el colegio o con los servicios sociales y sus padres en la cárcel porque se están lucrando de este negocio que se ha convertido en el chiringuito climático, pues es obvio que hay mucha gente que desconfíe, ¿no?, que desconfíe de todos los mensajes apocalípticos que nos están lanzando. Porque, al final, el cambio climático se basa en un negocio, se basa en un negocio de las renovables y se basa en tratar de restringir la libertad de la gente. No montes en avión, no montes en coche, no viajes, no hagas nada porque contamina. Ahora bien, cuando ya sabéis que los países más contaminantes son precisamente aquellos países de Asia, de África, donde se tira toda la basura a los ríos y directamente va a los mares. Es decir, que los países más contaminantes no son los países capitalistas, como nos tratan de hacer creer los chupiwais que salen de manifas contra el cambio climático, ¿no? Y luego nos habla del machismo estructural, ¿no? Que la verdad es que, hombre, me hace también mucha gracia, ¿no? Esta figura del machismo estructural porque hay que decir que la sociedad española en líneas generales no es machista. Es decir, no tenemos una sociedad machista, por mucho que los progres quieran decir lo contrario, ni tampoco tenemos una sociedad patriarcal, no tenemos un patriarcado. Aquí las únicas personas que tienen un patriarcado y que realmente hasta te lo reconocen y te lo dicen y no pasa nada es la etnia gitana. La etnia gitana efectivamente tiene un patriarca, ¿no? Que es el líder del clan, por así decirlo, siempre ha sido y seguirá siendo. Pero España en líneas generales no es una sociedad machista, ¿no? Además, ya sabéis que a día de hoy para los progres, machismos, cualquier gilipollez que hagamos los hombres. Y como mucho puede ocasionar el machismo pues los discursos de odio que lanzan las charos en las manifestaciones feministas llamando a todos los hombres asesinos y violadores, ¿no? Y entiendo pues que hay algunos hombres que acaben un poco hasta las narices de esta gente y pueda ser lo que pueda llegar a provocar el machismo, ¿no? Pero evidentemente aquí Pablo Chenique hace referencia a la mal llamada violencia de género. Gran día para recordarlo cuando hemos sabido que ha sido detenida la exnovia de un joven asesinado en un pueblo de Huesca. Pero bueno, ya sabéis que obviamente los progres cada vez que una madre mata a sus hijos que en estos últimos meses hemos tenido demasiados casos o cuando una mujer mata al marido o al novio como ya sabéis a Joros siempre lo tratan de justificar de que si tenía problemas mentales de que si tenía problemas psicológicos y demás pamplinas. Ahora bien, cuando es al revés por supuesto no se justifica cosa que es lógico ningún asesinato se puede justificar sin ningún motivo ni cuando lo haga un hombre ni cuando lo haga una mujer. Y al final eso lo único que demuestra es que por supuesto la violencia existe y por eso no te mata un hombre no te mata una mujer te mata un asesino te mata un delincuente pero la violencia de género entendida como tal obviamente en España no existe por mucho de que las charos vayan a dar por saco y a llenar las calles en la semana del 8M que por suerte cada vez más mujeres están hartas de este feminismo radical un feminismo que cada vez es más circense cada vez es más cómico cada vez es más teatral pero sí que es cierto que cada vez es más agresivo y cada vez es más violento pero bueno la verdad es que sinceramente el tema de la violencia de género creo que ya hemos hablado mucho de ello y no hace falta repetirse y luego también nos dice que eres un poco racista Pablo Echenique y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros bueno aquí para racistas son los progres que dejáis que los inmigrantes se mueran en el mar con el negocio que hacéis con Soros y con las ONGs prometiendo un estado de bienestar que es inviable y lo de la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros no entiendo muy bien a qué aparece aquí la figura de los banqueros pero bueno yo entiendo que los comunistas yo entiendo que los podemitas odian a muerte pues todo lo que tiene que ver con el capital todo lo que tiene que ver con la propiedad privada con la inversión con el dinero con el trabajo en general y aquí realmente los únicos que crean precariedad en el empleo es precisamente los progres con sus medidas económicas super mega hiper ultra intervencionistas que es lo que le encanta a la izquierda intervenir la economía y es lo que realmente pues acaba ocasionando el paro la destrucción de empleo la falta de inversiones y que el campo español esté como esté por lo tanto la izquierda no puede dar lecciones de nada señores y simplemente hasta aquí este pequeño vídeo este nuevo tuit de Pablo Echenique ya sabéis que usado este vídeo para instalar al like suscribiros dejad un comentario activad la campanita para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo tenéis en la descripción del vídeo el enlace al tutor oficial del canal Instagram listas de reproducción etcétera etcétera y nos vemos ya estos próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego